El fortalecimiento de los sistemas locales de protección, así como la creación de comités ciudadanos que vigilan el cumplimiento de la ley orgánica para prevenir la violencia contra la mujer, son entre otros los objetivos de la socialización de un plan nacional a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos en la ciudad de Luja, la cumbre territorial se desarrolló el 25 de septiembre. Pero no es solo la socialización la que nos convoca, sino el deseo profundo de interiorizar, de trabajarlo, de empoderarnos y de aplicar este plan que tiene vinculación directa con los planes de desarrollo territorial. Desde la gobernación de Luja mantenemos nuestro compromiso para articular en forma conjunta acciones con la sociedad a través de sus organizaciones, la academia, el sector privado, los distintos niveles de gobierno y funciones de Estado a fin de que podamos conseguir vivir en un país libre de violencias. Estos encuentros se realizan en su mayoría de manera virtual, donde se presenta el documento, los ejes, estrategias y mecanismos de seguimiento. Luego se trabaja en tres mesas temáticas sobre prevención, atención-protección y reparación. En estas llegan acuerdos que se informan en Plenaria General. Celebro que existan estos espacios de articulación territorial para impulsar, sea efectiva la aplicación de la Ley Orgánica Integral para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Y poder conocer el plan nacional para poder ejecutarlo en nuestro territorio. Como municipio de Loja venimos ya dando atención a las víctimas de violencia en nuestro centro municipal Renacer. Pero nos conmueve mucho ver niñas que ya son madres víctimas de esta violencia. Nos comprometemos a seguir trabajando y los nuevos compromisos que adquiramos en esta mesa. En estas cumbres territoriales se instala un proceso sostenido de corresponsabilidades en el que se difundirá, analizará y establecerán compromisos sobre las estrategias para implementar el plan nacional en los cantones del país. Con cámara de Patricio Villano, reportó para Sur Noticias, Guido Benítez.